¿Saben qué? El mercado central es una herramienta muy importante, fundamentalmente para los más humildes. Acá nosotros, ustedes saben que se especula mucho en la Argentina, en todos los ámbitos, en la política, en las finanzas, en los precios. Yo les puedo asegurar que acá en el mercado central tienen a alguien que no especula, que se pone del lado de los más humildes, de quienes más no necesitan. Le daban créditos usureros a los jubilados, les cobraban tasas que no se podían pagar nunca, se aprovechaban de los jubilados. A nosotros nos interesan los nuevos jubilados, a nosotros nos interesa seguir fortaleciendo al Estado para mejorar las cosas que haya que mejorar. Yo creo, como dijo el otro día la Presidenta, que hay que ponerse siempre en el zapato del otro. Y fundamentalmente en el zapato de aquel que tiene falencias, de aquel que tiene dolencias, de aquel que todavía sufre. Hay muchos argentinos que todavía sufren. Muchísimos, muchísimos argentinos. Y nosotros somos los primeros en saber cuáles son esas situaciones. Que no se confundan. Pero también sepan que tenemos que pelear con cosas que tienen otros intereses. Y nuestros intereses son incluir, nuestros intereses son tener un compromiso por quienes más no necesitan.